Como podemos ver, 41 por ciento, es decir, un punto porcentual menos también de ayer para hoy en el acumulado de casos de los últimos 14 días de la pandemia. Vemos cómo la pandemia continúa día con día disminuyendo su actividad, es decir, en los últimos 14 días. Y ahora sí vemos una diferencia más marcada en los casos en las Américas. De hecho, las Américas corresponde al 46 por ciento de los casos confirmados en los últimos 14 días, en comparación a Europa, que ahora integra el 44 por ciento. Entonces, vemos que ya empieza a haber una separación importante y esto lógicamente responde a la contracción que está teniendo ya la epidemia en los diferentes países europeos. Si vemos la siguiente diapositiva, ahora sí nuestra actualización de cifras para el día de hoy, 13 mil 842 casos confirmados, el 35 por ciento de estos, o sea, cuatro mil 798, son los que representan realmente la epidemia activa en México, ya que son los que iniciaron con sintomatología en los últimos 14 días, es decir, solamente la tercera parte de toda esta carga acumulada de casos. Se tienen todavía ocho mil 239 casos sospechosos. Se actualiza también la cifra de defunciones a mil 305, ya son más de 43 mil 400 personas que han salido negativas a la prueba confirmatoria y 65 mil 500 las personas que han sido estudiadas. En la siguiente diapositiva vamos a ver la distribución de la carga de enfermedad de casos acumulados, es decir, los 13 mil 842, como se han presentado. Recordemos siempre que el color nos ayuda a poder distinguir, mientras más sea un color naranja, un color rojo, un color rojo oscuro, podemos ver que son los estados que tienen la mayor cantidad de carga de enfermedad, o sea, la mayor cantidad de casos confirmados. Sin embargo, aquí todavía no podemos hacer una comparación directa entre los estados, sino más adelante cuando tengamos el mapa de tasa de incidencia.